Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al tercer capítulo de Transport Fever 2 y aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, el 23 de enero de 1856 ya sabéis que lo tengo puesto para que la velocidad sea un cuarto por el paso de años y vamos a ver de primeras cómo va a andar nuestra economía, ¿verdad? Ahora, pues estamos en enero, con lo cual estaríamos en este trimestre ya que al ir a por un cuarto, pues esto muestra por trimestres en vez de por años pero vemos que el trimestre del 6 al 5, del 55, pues ganamos un total de 311.000 dólares el siguiente año, pues como hicimos bastante inversiones, se redujo a 24.000 los beneficios pero este año, o este trimestre, mejor dicho, estamos teniendo un bastante buen beneficio y eso que hemos hecho algo de inversiones, no mucho, pero alguna cosilla, es alguna cosilla vamos a poner esto en marcha y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este capítulo de hoy bueno, pues de primera vamos a servir mercancías y ladrillos, material de construcción y herramientas a la ciudad de Viladegans y así, ya que tenemos esta por aquí, pues varios vehículos están en muy mal estado bueno, vamos a hacer una cosa, quizás vamos a seleccionar todo no me deja seleccionar todo, qué perro bueno, pues lo seleccionamos a Manopla seleccionamos todos y vamos a poner un coste de mantenimiento pues para que los vehículos no se estropeen tanto ya que con el mantenimiento, aunque cobran un poquito más pero intenta aguantar un poco más los camiones bueno, en este caso los carruajes de caballos y bueno, algo haremos bueno, a lo que íbamos tendremos que crear una carretera por aquí que venga de aquí hasta Viladegans y haremos la ruta desde aquí hasta Viladegans para traerles ladrillos para que puedan construir nuevas casas y así la ciudad vaya ascendiendo y después, pues, para poder colocar bien esos ladrillos en las casas pues lo que haremos es llevarles herramientas de madera como mazas de madera, pastillos, sierras de madera y demás para hacerles, que no sé para qué servirá pero para algo les valdrá, digo yo y así podrán colocar bien los ladrillos en su sitio, ¿verdad? bueno, pues eso será nuestra primera parte del plan así que vamos a crear la ruta, la carretera general aire de polvo y barro vamos a intentar, pues, que sea lo más barata posible por aquí, ahí, perfecto esto tiene pinta, sí, de ser una pequeña colinilla así que vamos a intentar bordearla de la mejor manera posible ahí, intentaremos, pues, así yo creo que así aunque esto nos está pegando una opción del 15 vale, yo creo que así podría valernos aunque hemos hecho un terraplén guapo pero bueno, vamos a ver si lo podemos conectar directamente bueno, vale, no me convence del todo al 100% pero lo aceptamos en barco como animal acuático y vamos a ver, vamos a colocar la estación de carga y descarga a ver dónde podríamos colocarlo pues mira, aquí, por ejemplo, daría servicio básicamente a toda la zona, incluido las tiendas de herramientas, ¿verdad? bueno, pues vamos a intentar a ver si con movimiento fino, filipino podemos dejar ahí guay ya tenemos conectado la estación luego para tener aquí las mercancías igual, en vez de esto le pongo una caseta de estas ahí, tomo lonas por ejemplo, aquí que cogería todo y así nos curamos un poquito de salud aquí dejamos unas cosas aquí dejamos otras y a tomar por saco bueno, pues ya solo nos queda hacer la primera línea la nueva línea para ir desde aquí, Poth desde el norte de Zamora hasta al sur de Vila de Gans entiendo que será parada de Vila de Gans bueno perfecto ya tenemos hecho lo visto por aquí así que lo que vamos a hacer es obviamente comprar unos cuantos carruajes vamos a ver comprar de vehículos coche de caballos europeos y compremos de momento con cuatro yo creo que iremos bien servidos seleccionamos todos y le damos a la línea número 9 la nueva línea ahí está claro que esto hasta que no empiece la línea no empezarán a cargar nada ahí está a ver a ver ¿no te has enterado de que no? ¿quieren cargar nada? ¿o esto venía? no efectivamente esta es la línea 9 parece que los conductores pues no se dan cuenta de John bueno vamos a ver esto como está antes de seguir vale tenemos 40 piedras así que quizás no sería mala idea de colocar aunque sea cuatro vehículos nuevos vamos a ver a ver vamos a poner mercancías así no nos da por saco uno dos tres y cuatro de momento vamos a coger y le vamos a seleccionar a la línea que no sé cuál es vamos a mover un poquito esto por aquí para verlo mejor a ver si nos deja ahí está creo que es la marrón la línea 7 vamos a ver la línea 7 puede ser creo que sí así que se lo seleccionamos ah mierda mierda he seleccionado mal aquí a la línea 7 ahí está vale que se me va un pelín en la olla vale y así ya por lo menos le enviará un mogollón más de piedra y para que esto pueda empezar a producir y sobre todo claro tiene que servir a dos ciudades bueno la producción va empezando a subir está subiendo poquito a poquito que eso siempre viene muy muy bien y bueno pues vamos a ver qué más tenemos por aquí a ver a Deña como le estamos sirviendo 17 ahora alguna más llegará porque están llegando más camiones bueno un 40% está muy muy bien perfecto Viladecans obviamente nada tenemos que hacer ahora la carretera y la línea así que no os preocupéis que ahora vamos pero vamos a ir repasando un poquito a ver si alguna línea necesita algún vehículo más vamos a ver cuánto hay por aquí 200 tablones esto vamos a ver cómo produce seguramente tengamos hay que empezar a producir hay que aumentar las caballos o los coches de caballo vamos a comprar 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahí está perfecto pues se lo vamos a asignar directamente a la línea número 4 para que cojan más maderas cuanto más mejor y de así esto podrá producir mucho más tablones y obviamente pues habrá que enviar lo que pasa como esto está por aquí quizás una buena idea sería crear una línea bis como hicimos en el creo que en el primer capítulo de la línea de panadería y así esto podemos para liberar para que no tengan que estar parados tanto porque esto mientras carga aquí se puede formar una cola aunque bueno con los espacios que están y no sé cuántos hay a ver la línea es la morada vamos a ver línea 5 hay 8 vale pues venga vamos a comprar otros 8 y luego vamos a dejar en la misma línea y ya está 1 2 3 4 5 6 7 y 8 venga pues a la línea morada aquí está la línea 5 perfecto ahí está y esto pues bueno esto ya es el envío que es la línea número 6 vamos a ver cuántos vehículos tiene la línea número 6 está guardando el juego vale aquí no me ve no se ve aquí se verá vale línea 6 todavía me tengo que acostumbrar a esto vale tenemos 8 vehículos y la entrega bueno es 18 un 30% alguno más deberíamos de poner para que se transporte porque claro estos se quejan un poco del transporte y aquí hay bastante vamos a meterle 4 más yo creo que con 4 más se puede ir bastante bien 1 2 3 y 4 perfecto seleccionamos todos y se lo enviamos a la línea que va a Ecija que creo que es la línea 6 puede ser efectivamente ahí está perfecto venga pues está por ahí aquí tenemos un atasco de pelotas claro se está quedando esto sin maderos la producción ha decaído un huevo obviamente bueno según lo vaya metiendo pues lo van haciendo hasta que los 8 camiones nuevos que hemos metido iré más y claro también hemos metido otros 8 con lo cual claro ha parado la producción porque se está llevando demasiado pero bueno no pasa nada no pasa nada venga vamos a ir haciendo la otra parte de la línea que tenemos planteada vamos a ver vamos a ir por aquí quizás un poquito por la costa pues para que nuestros conductores y los caballos pues vean el agua a verla al ladito ahí perfecto yo creo que aquí puede quedar muy bien vamos a hacerlo así para que chica más o menos un poquito lo que es el tramo de costa ahí perfecto a ver y aquí en el mismo cruce pues para no no hacer nuevos cruces perfecto vale pues ya solo nos queda crear la nueva línea pues venga ahí vamos a ello desde centro de Fija hasta la ciudad de Fija creo que es centro de Fija bueno si dicen que es el centro de Fija yo no soy quien para decirles que no pero bueno oye yo no les quiero quitar la ilusión de su vida perfecto vale esto es Vila de Cans pues nada solo tenemos que comprar vehículos nuevos compraremos de momento cuatro bueno vamos a comprar seis y así nos curamos un poquito en salud uno dos tres cuatro cinco y seis así nos curamos un poquito en salud y lo metemos en la última línea que es la violeta morada cosa rara la número diez ahí está no os preocupéis que ya le cambiaré los nombres a las rutas y demás vamos a ver si Vila de Cans de momento no ha recibido nada así que estará a puntito claro están volviendo todos los carruajes a velocidad imponente 18 kilómetros por hora tiramos lo que hay vale van entrando por aquí vale estos son los primeros que van a ir a a Vila de Cans pues vamos a hacer el recorrido pues vamos a subir un poco el morro ahí van viniendo nuestros compañeros de ruta los profesionales de la rosca bueno de la rosca no sino de los cordeles y de los carruajes la rosca todavía no está inventada así que no hay camiones todavía se va muy pegado no está respetando los límites la distancia de seguridad pero como vamos a una velocidad absurda tampoco hay luces de freno con lo cual ya frenará a menos que que no le dé tiempo mira los pajaritos estos que bonitas mira como vuelan hola 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 madre mía bueno pues seguimos en viajecito ahí va viniendo algún que otro transporte a esa velocidad tan imponente como a 18 kilómetros por hora cuidado que si pestañas te lo pierdes venga pues vamos para allí ya ahí pasamos del lado de la estación de carga de la cantera donde trabaja nuestro amigo Iñaki Perurena ¿verdad? vale pues no era el camión que yo esperaba que fuere así que nos vamos a salir de aquí bueno pues ha sido un viaje un poco corto bueno ya iremos a Vila de Cans no os preocupéis pensaba que que estaba en el carruaje que lleva Vila de Cans esto es piedra ¿no? pues podría haber aquí una cantera bueno en fin bueno pues vamos a ver mira estos carruajes si que van para Vila de Cans creo vamos a ver este donde va a este Pona nada estos si que van a Vila de Cans si queréis venga vamos a cogerlo bueno no vamos a hacer otra cosilla y luego ya cogemos el este ostras nos ha ido el dinero cosa mala bueno esperemos que empecemos a tener ganancias en poco tiempo bueno otra de las cosas que quería hacer es como veis estamos en Vélez Málaga necesita alimentos bueno una ciudad que necesita alimentos para crecer ¿verdad? para comer sus ciudadanos y también necesita gasolinas pero gasolinas lo vamos a dejar por ahí pero aquí tenemos la fábrica de panes y vinos que está por aquí y aquí tenemos una pequeña granja así que lo que vamos a hacer es hacer una carretera más o menos por este lado y unir esta pequeña granja con la fábrica de panes y llevárselo a Vélez Málaga y luego ya veremos si podemos transportar más en un futuro a algún lado eso sí no vamos a quitar ninguna así lo vamos a bordear así como aquí no quiere la cosa y ya solo nos queda pues enviarlo hacia la carretera general vamos a intentar pues evitar tirar pinos aparte que ecológicamente pues no es deseable pero económicamente tampoco porque nos pegan una hostia de tres par de cojones y aparte di que en esta época en 1857 pues el término de ecología pues eso básicamente no existía básicamente porque no había prácticamente polución ¿verdad? ni polución ni leche semina bueno vamos a ver vamos a colocar esto ya sabéis lo más alejado posible ahí es lo más alejado que nos permite el juego y a ver esto por aquí yo creo que por este lado más o menos a ver mira un poco más ahí mira pues algo más lejos de lo que yo pensaba así que perfecto por ese lado ahí tenemos y vamos a construir obviamente el dipot lo vamos a dejar en la zona central ahí vamos a intentar ya sabéis no tirar los árboles si no es necesario sabéis nuestro lema es todo pero tampoco hay que pasarse ¿verdad? bueno pues esto está todo colapsado así que quizás antes de que se colapse del todo podríamos poner vamos a ver cómo quedaría esto por aquí qué es lo que nos pillaría vale esto básicamente pillaría toda la zona industrial actual así que lo vamos a poner aquí más que nada porque luego no quiero tener problemas y dónde podríamos colocar esto que nos pille la mayor parte vale si lo ponemos aquí aquí también así que mira podemos poner aquí y así tenemos servicio por todos lados perfecto vale pues me gusta me encanta y lo adoro quizás una buena fórmula para evitar que los caminos vengan por aquí es directamente desde aquí más o menos ya que tiene aquí la cochera pues pasa por aquí yo creo que sí puede quedar bastante bien bastante bonito y pues nada podemos hacer por aquí una carretería más o menos por esta zona con cuidadito ahí y unirlo a la vía principal o la calle principal ahí cuidado cuando tenemos ese pobre árbol que ha crecido ahí de manera sostenible y más solo que la una se ha separado de sus vecinos la habrán echado pobrecito vale pues ya tenemos hecho esta otra parte con lo cual que nos queda obviamente crear las líneas sin ellas pues jodido lo tenemos vale este de Granada nos lleva al este el oeste de Granada al este de Vélez Málaga vale pues nueva línea y desde aquí pues tendremos que enviar los panes hasta aquí a ver si ahí ya está a la calle lo groño vale pues nada ya sabéis lo que tenemos que hacer pues básicamente es comprar unos cuantos en vehículos uno vamos a empezar por cuatro ya sabéis bueno pues puede ser más o menos para despertar la línea como quien dice y la línea número 11 y compramos uno dos tres y cuatro para llevarlo a la línea número 13 perfecto bueno pues ya está esperemos que despierte enseguida y vamos a ver cómo va nuestra producción de ladrillos vale perfecto están bastante bien vamos a ver la empresa si se queja de algo se queja un poquito del transporte pero también tiene que reconocer el juego de que esto los carruajes pues son una puta mierda oye milagros alurdes vale aquí le estamos entregando 10 y 6 muy poquitos sinceramente y eso que tenemos creo que eran 8 vehículos 8 carromatos pero bueno en fin que le vamos a hacer vamos a ver vila de gans que le estamos entregando de todo un poquito perfecto 10 y 2 bueno entiendo que la de estas pues básicamente como acaban de empezar mira vamos a coger ya este a que acaba de salir lo pillamos en epa cuidado tengo que acostumbrarme a no mover el ratón después de darle al click de la cámara cosa que intentaré hacerlo que si no nos mareamos todos bueno ahí está esa fábrica echando humo madre mía contaminante ya veréis cuando venga inspección de ecología os vais a cagar pero bueno como de momento de eso no tenemos pues vamos por aquí al ladito del por la carretera de la costa del río verdad pues para que los caballos puedan beber esa es su gasolina verdad no hay gasóleos ni gasolinas super con plomo sin plomo da igual los caballos solo beben agüita rica rica bueno pues ahí estamos a la vela vamos a echar un vistacito ya que podemos mover la cámara y la cabeza o cosa ahí que se está guardando tengo que quitarlo del guardado automático de dar por culo así verdad ya que podemos girar la cabecita que antes no se podía no estábamos con collarin siempre y no podíamos mover ni siquiera los ojos así que bueno pues está bastante bien y vamos a ver que ahí tenemos el cruce que le hemos puesto y estamos en el vehículo de cola ahí tenemos ese puente greco romano de piedra de la época romana la calzada son romanas y vamos a ver ahí está el caballo sufriendo a 4 kilómetros por hora cuidado cuidado que he visto un caracol por ahí que nos ha adelantado por la derecha toda hostia madre del amor hermoso a ver si alguien inventa el motor de combustión o el motor de vapor me da igual pero es que 18 kilómetros por ahí encima que se caguen los caballos y nunca mejor dicho pues tampoco no le damos hermoso bueno en fin que le vamos a hacer vamos a ver si llegamos ya a la calle del jardín en vila de cansa ya llegamos a la población ya veis estamos por aquí perfecto una calle que lleva a ningún sitio pero es una calle bonita ¿verdad? ahí está el compañero el primero que ha llegado y ha entregado sus mercancías la verdad es que fijaos hay una mansión unas tiendas y la de dios es cristo cuidado caballero hombre vamos a sabor ahí la gente vale aquí está con el traspaleta no sé si eso para esta época es muy muy para allá pero bueno eso sí mola epa ah pues no éramos el último esto mola los 14.000 dólares por llevarles herramientas de madera madre mía señores madre mía lo vamos a hacer de oro bueno pues está bien está bien Vila de Cans entregando 13 el 40% esperemos que lo de los ladrillos vale ahí están toda la caravana esto lo entiendo efectivamente ladrillo yuki perfecto pues vamos a ver cómo van las producciones y vamos a ir dejando este primer capítulo por aquí vale transporte 42 la producción está empezando a subir bastante bastante bien con eso de que hemos metido nuevos vehículos y demás perfecto vamos a ver leña la entrega de un 30% ay 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 bueno en fin vamos a ver Vélez Mala que también nos está interesando bastante de momento pues los panes y los vinos poco poco pueden hacer vamos a ver la fábrica de panes vale está bajando ahí en la producción dice ay no me producen mucho claro también habría que empezar ya porque esto está uff uff vamos venga vamos a ir metiendo más vehículos de carros ahí está 1 2 3 y 4 vamos a poner solo 4 de momento a la línea creo que era la 11 si mal no recuerdo vamos a meterlo a la línea 11 ahí está perfecto y de momento hasta que esto empiece a tirar pues podemos ahorrar comprar otros 4 carruajes para que lleven la comida a Vélez Mala pues nada vamos a ir dejando este capítulo por aquí antes de ello bueno vamos a ver cómo va cómo han ido nuestras estas bueno pues como veis la del 12 con la que comenzamos creo no no porque comenzó bueno no sé esta pues perdimos 101.000 dólares en la siguiente después de una gran inversión también ¿verdad? ganamos 1000 dólares 1800 dólares el siguiente trimestre pues ya tuvimos una muy buena ganancia de prácticamente 325.000 dólares y en el trimestre actual pues de momento llevamos unos beneficios de 80 casi no no hemos ahora hemos bajado vale pero unos 40.000 dólares que no está nada 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 mal nuestra cuenta pues como veis tenemos casi casi rozando los 3 millones hemos perdido algo de dinero pero es normal al final hemos gastado un dineral en comprar nuevos vehículos construir carreteras paradas de camiones etcétera 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 pero bueno con esto yo creo que empezaremos ya empezaremos a ser sostenibles y sobre todo a ganar una burrada de dinero con estas pequeñas rutas y quizás y solo quizás podríamos ya alargar las rutas o incluso empezar rutas ferroviarias para llevar mercancías por ejemplo estas herramientas de madera pues igual a Ciudadanos de Zamora quizás pues alguna otra localidad y demás ¿por qué? porque así podemos luego hacer rutas un poco más o menos largas podemos crear ir empezando a crear la red de ferrocarriles de Isoy España bueno pues lo dicho lo vamos a dejar por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!